Hola, me llamo Alex Navarro, llevo en esto desde el año 2002. En este curso online te voy a enseñar todos los trucos que he aprendido durante los últimos años para que tu página sea la página que esté por encima de tu competencia en Google. Hola, soy Carlos Bravo, llevo en esto el mundo del blogging unos 8 años. Habré creado fácilmente unas 100 páginas y publicado unos 2000 artículos. Te voy a enseñar a hacer lo mismo, crear contenidos que no lean únicamente tu madre, tu pareja y dos o tres amigos, sino que realmente consigas visitas, lectores y en consecuencia ventas. Ponlos, pues con dos cojones, muy fácil. Si te metes en esto de emprender, pues para empezar no todo es rosa. Así que tienes que tener claro que esto es difícil y esto es duro. Por lo tanto, nosotros te preparamos para luchar por tu proyecto. En este curso aprenderás a cómo montar un proyecto de cero y cómo rentabilizar ese proyecto para que tú puedas vivir de él. Dentro de Kondos te vas a contar un montón de cosas diferentes. Hay un montón de vídeos que te explican paso a paso cómo crear un proyecto online y cómo conseguir que ese proyecto realmente llegue a algo. Vas a encontrar contenidos que te explican cómo montar un proyecto desde cero, cubriendo todas las temáticas, el SEO, el blogging, el email marketing, etc. Por otra parte vas a encontrar una gran comunidad. Es decir, gente como tú que empiezan desde cero con muchas ganas, ilusión y saben lo difícil que es y lo que estás viviendo. Así que se apoyan mutuamente. Es decir, no es tan complicado porque tienes una comunidad detrás de ti que te van a echar un cable donde puedan. Y luego también tienes una gran diversidad de profesores, cada uno especialista en su temática, que te van a coger de la mano y te van a ayudar a mejorar tu proyecto existente o crear uno desde cero y conseguir que eso llegue a algo. Es una competición entre el SEO y el marketing en contenidos. Vamos a luchar para ver quién de los dos es capaz, en un plazo de un año, crear el proyecto online más rentable. Son 12 meses, milos de presupuesto y dos proyectos con dos estrategias opuestas. Mi estrategia está basada en conseguir visitas rápidas desde Google, hacerlo en un tiempo récord y esa visita que entre en mi página monetizarla de una forma más eficaz que la de mi contrincante, que es Carlos. Yo no me voy a obsesionar con las visitas, sino yo me voy a centrar en conseguir lectores, aquellas personas que tienen confianza en ti y que por lo tanto, en consecuencia, van a comprar productos y servicios que tú les recomiendas. Tendréis acceso a todos los vídeos grabados en screencast y en vídeo tradicional, donde podréis ver por encima de nuestro hombro cómo creamos cada uno de nuestros proyectos, para que luego podáis replicar ese proyecto en vuestro nicho, en vuestro sector o en vuestro negocio. ¿Cuándo es para la gente que quiere ganar dinero en internet? ¿Cuándo es para la gente joven? ¿Es para la gente mayor? No depende de la edad. ¿Cuándo es para todos? ¿Cuándo es para ti? Eh, oye Carlos, ¿y el que pierda aquí? ¿Tú qué quieres hacer? Pues yo en principio... Yo sabes que voy muy seguro con esto, ¿eh? Y yo me comprometo a salir en tanga, ¿te hace falta? Tío, tú estás loco. Eso da un corte que te cagas. Eres un cagao, Carlos. Y lo sabes. Venga. Eres un cagao. Venga. Y lo sabes. Tío, que me da mucho corte. No tiene huevos. Déjame ya. ¿Estás acojonado?